Que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video Así es, Hitomi ha sido derrotada, ahora la cabra podría ser la nueva leyenda Pero también hay que esperar a que se enfrente a Pur, y eso será tiempo después Pero por ahora tenemos dos batallas realmente intensas Una entre dos pesos pesados y otra entre instintos Así que vamos a empezar con este nuevo capítulo de The Killing Bites En un cuarto alejado de todo lo que nos interesa Se encontraría Kazama Kaede, la bestia Gekko Quien estaba viendo la batalla entre Haigi la cabra y Hitomi, el tejón mielero Y diría que cómo era posible que Hitomi perdiera Si es que acaso ella buscaba realmente acabar con su propia vida Pero dejando eso de lado, se puso a recordar su propio combate Y diría que era imposible que ella perdiera en una batalla mental Debido a su gran habilidad Y mucho menos contra alguien tan poco experimentado como lo era Haigi Pero al meditarlo un momento, se dio cuenta de que la respuesta era que después de todo La cabra era el símbolo del maligno O sea, algo muy feo pues Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Además, diría que se decía esto de las cabras por su naturaleza de ser libres De no seguir a otros y buscar siempre las cimas más altas Además de que señalaría que su instinto solo les decía que debían de seguir sin importar qué Solamente para pasar el tiempo Pues así podrían seguir derrotando a sus enemigos Y obviamente eso los hacía oponentes indescifrables Incluso para una veterana de tantas batallas como lo era ella Pues al final, incluso alguien como ella Se encontraría pensando que no podía entender a la juventud de hoy en día Lo cual la pondría sumamente furiosa Y la verdad, si comprender a las nuevas generaciones es algo ya muy difícil la verdad Disculpen, con permiso, habrá un paso a un anciano Pasando de nuevo al estadio Veríamos que todo el público estaba increíblemente emocionado con el resultado obtenido Pues nadie se esperaba que Hitomi fuera derrotada Pues era de esperarse que después de una caída tan fuerte proveniente de un poderoso ataque No había duda de que la ganadora de esta ronda sería la cabra Dando así el nacimiento de una nueva leyenda para el torneo Sin embargo, al ver a su oponente derrotado La cabra diría que no había ganado la batalla en realidad Pues no había podido volver a sentir aquella emoción que había experimentado Hacía ya un tiempo atrás Y por ello había perdido Al campo de batalla también llegaría Nomoto y la bestia canguro Y Nomoto como el simp que es Correría para ver cómo se encontraba Hitomi Y aunque el canguro dijera que había una posibilidad del 100% De que esta perdiera la vida debido a la gravedad del golpe Hitomi se levantaría de golpe y atacaría de manera devastadora a Nomoto Lo cual dejaría sin palabras a Haegi Pero al final Hitomi solo se levantaría un par de segundos para 1. Atacar despiadadamente a Nomoto a pesar de que él se preocupaba por ella Y 2. Decirle a Haegi que estaba loca después de haber hecho ese ataque Y después de esto caería de nuevo desmayada Bien casual, te levantas, le pegas a tu simp y te quejas Y luego te vuelves a acostar un miércoles por la tarde de cualquier pareja Ay Nomoto, en serio ya amigo, date cuenta Que necesitas, en serio que necesitas para darte cuenta que ahí no es Esa ya es una relación bien tóxica Ya suéltala, te está haciendo daño Literalmente Pasando a un nuevo campo de batalla Encontraríamos a Sahara Ryo, la bestia elefante Quien estaría dando un pequeño recorrido al campo de batalla Esta noche me voy a manosear Y sería cuando ella estuviera por recoger una linda flor Que le recordaba a Inaba que llegaría a su oponente El cual sería Saino Tepei La bestia rinoceronte Quien empezaría a hablarle sobre Inaba Ya que ambos le guardaban un gran respeto Pues grandes y poderosos oponentes como Rattle o el mismo león No se habían atrevido a retarla a un combate Básicamente Inaba es como el Mr. Satan de Killing Bites Más o menos Pero después de alabar a Inaba Tepei diría que el Killing Bites no era para nada un juego Y que ya que él era su superior Debía de enseñarle esa lección a los recién llegados como ella Con esto dicho Él le pediría que no se contuviera Ya que así estaría un poco más cerca de acercarse a su mentora O sea a Inaba Pero Sahara no estaría de acuerdo Pues para ella Inaba era alguien realmente inalcanzable Pero en lo que se refería a no contenerse estaba totalmente de acuerdo Cerrando el trato con un apretón de manos Y mostrando también su monstruosa fuerza Le diría que trataría de terminar la batalla rápidamente Pidiéndole que también tratara de no contenerse Momento de flashback Desde niño demostró una increíble fuerza Y al crecer ni las peleas callejeras ni el trabajo pesado Se le hacían un reto Pues él sostenía que sin duda era el más fuerte Y disfrutaba de la libertad que su fuerza le daba Pero sería en una pelea de hace dos años Que por primera vez Probaría el sabor de la derrota A manos de un hombre de edad El cual era mucho más fuerte que él Y le daría la enseñanza de la humildad Pues incluso por encima de ese hombre Había personas aún más fuertes Con esta nueva humildad Decidió hacerse la cirugía de hibridación Y bajo la tutela de aquel hombre Se hizo cada vez más fuerte Y con esta nueva fuerza Presionaba a nuevos oponentes para romper sus límites Pues ahora él mismo se proclamaba Como el guardián del Killing Bites Fin del flashback Ya en su forma híbrida Le diría a Sahara Que no porque fuera más fuerte Significaba que ganaría Ya que como guardián Debía demostrarle una lección Agregando que aunque fuera aburrido Terminaría esta batalla rápidamente Pero Sahara no se inmutaría Y solo respondería que estaba de acuerdo Y así comenzaría la tan esperada batalla Entre dos oponentes colosales El rinoceronte contra el elefante En el escenario virtual La presentadora Deshi también se emocionaría Por el comienzo de la batalla Alentando a todos a apoyar a su herbívoro favorito Pues ahora la pregunta era ¿Qué sería más fuerte? ¿La embestida del rinoceronte? ¿O la inamovible estatura del elefante? Con esto dicho La pelea comenzaría Y sería Tepey quien hiciera el primer movimiento Con una fuerte embestida Pero para la sorpresa de muchos Sahara lo detendría Lo cual resultaría sumamente impresionante Y como siguiente movimiento Lo levantaría con gran facilidad Y lo estamparía contra el suelo Con este primer golpe Demostraría un enorme poderío Y justo cuando todos estaban dando Por ganadora a Sahara Tepey se levantaría Para seguir dando la pelea Sujetando la nariz de su oponente Jalándola hacia él Y le daría un poderoso golpe El cual la mandaría a volar En ese momento Tepey aprovecharía Para embestir de nuevo a su oponente Con su poderoso cuerno Pero esta vez en el aire Sin embargo Ese sería su grave error Ya que Sahara Se transformaría Casi por completo Creciendo a un tamaño Mucho mayor que su oponente El cual al verla Se sorprendería Y no podría esquivar su ataque El cual Recibiría de lleno Dejándolo fuera de combate Y dándole la victoria A Sahara Con este gran resultado Hirota volvería a preguntarle Su opinión a Inaba La cual quedaría Con la boca abierta Sin saber que decir Pues solo podía pensar Que como era posible Que alguien así Le fuera tan devota A alguien como ella Todos nos preguntamos eso Y antes de que pudiera Arreinar su imagen Una vez más Sería Ogami Quien la volvería a salvar Diciendo que solo había Ocupado Una estrategia Para que la subestimaran Y al final Asestar el golpe crítico Pero Inaba volvería a hablar Para quedarse con el crédito Lo cual No pararía de preocupar A Ogami Quien no sabría Que hacer Si eso se salía De control Pasando al siguiente combate Veríamos a Mai Quien estaría atenta A la anterior batalla Y cuestionaría El movimiento De Sahara Pues diría Que el revelar Su as bajo la manga Había sido Un mal movimiento Y detrás de ella El leopardo De las nieves Estaría de acuerdo Con lo dicho Ante el atrevimiento De Silvester O Silvestre Mai le diría Que sin duda Acabaría con su vida Y así Comenzaría la pelea Entre el zorro Y el leopardo De las nieves Y con la transformación De Mai La pelea Comenzaría El leopardo No perdería tiempo Y atacaría con fuerza Pero Mai Lo esquivaría Con facilidad Aunque al dar la vuelta Para contraatacar Recibiría un segundo ataque El cual Apenas Lograría esquivar Pero perdería sus lentes Tras ese segundo ataque El Silvestre Seguiría atacando Sin descanso Mientras que hacía notar La diferencia de poder Y habilidad Entre los dos Pero mientras estaba Por acertar Un segundo golpe Mai reaccionaría Para contraatacar Con una fuerte patada La cual Desconcentraría Mucho a su oponente Pero cuando Intentara atacarlo Por la espalda Se daría cuenta Del por qué Se le llamaba El luchador sigiloso Pues sería prácticamente Ante sus ojos Que desaparecería Para un momento después Darle un ataque Por la espalda El cual La haría caer Y de un momento a otro Desaparecería de nuevo Y volvería a aparecer Detrás de Mai Para arremeter de nuevo Con una increíble Sed de sangre Momento de flashback Él era un pequeño Que nadie notaba Ni sus hermanos Ni padres Que sus amigos Le prestaban La más mínima atención Pero sería Cuando ocurriera Un trágico accidente Que solo lo dejaría Con una única opción Recibir la cirugía Híbrida La cual Lo ayudaría A sobrevivir Pues cuanto más Lo veía Más estaba seguro En esa sociedad Que no lo notaba Y en la que Viviría en soledad Debía de hacerlo Lo más fuerte posible Y al pasar el tiempo Es como se convertiría En una verdadera bestia Del sigilo Fin del flashback De vuelta en el campo De batalla Mai intentaría Golpear a Sylvester Pero cada intento Resultaría fallido Pues este se escondería Con una increíble habilidad Mientras seguía Sermoneando a Mai Para contrarrestarlo Mai usaría Una habilidad propia Cerrando los ojos Para encontrar A su oponente Pero Sylvester No dudaría E intentaría Acabar con ella Llevándose Una enorme sorpresa Al momento De lanzar su ataque Pues esta vez Sería Mai La que desaparecería Y aparecería Justo a sus espaldas El movimiento Sorprendería enormemente A su enemigo Quien solo podía Preguntarse Cómo es que había Llegado ahí Sin que él Lo hubiera notado Y sin perder tiempo Mai prepararía Su gran ataque Mientras ella No necesitaba habilidad Poder O estrategia Pues lo que realmente Utilizaba Era su intuición Femenina Y tras esas palabras Arremetería Con un fuerte ataque Contra Sylvester Quien no podría evitarlo Y lo recibiría De lleno Quedando así Fuera de combate Y otorgando La victoria Del cuarto combate A Mai Quien solo agregaría Que parecía Que al final Su oponente No tenía Ningún encanto Y eso sería todo Por el video En esta ocasión Así es Traje dos peleas Porque la verdad La primera duró Muy poquito Y dije No porque Hay que hacer dos Que buen servicio ¿Te gustaron? ¿Te parecieron interesantes? Déjame saberlo En los comentarios Y si también es Que esperabas más De la primera O la segunda También comentamelo Obviamente No olvides compartir Dejar tu like Y suscribirte A este buen canal Que como ves Ya estamos regresando Lento Pero seguro También recuerda Seguirme en Instagram Y en Facebook Donde por lo general Estoy publicando Ya más seguido O eso intento Y obviamente Recuerda activar La campanita De notificaciones Para estar atento A los nuevos videos Porque se vienen muchos Y con nada más Por agregar Solo me queda decirte Que a donde quiera Que vayas Y donde quiera que estés El cosmos Siempre te acompañará Y nos estaremos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!